Esto va, va Sansón, tu tachar y que lo pego mili, el gata, el patrón. Ella está por mí y por ti borró, y eso que tú tienes to' y yo ni un kiki. Ella está por mí y por ti borró, y eso que tú tienes to' y yo ni un kiki. Torreja en un BM, to' la vaina con de to', vive en un cazón con piscina en el millón. Come de lo bueno, viste de lo caro, joven empresario que fuma buen habano. Mi gase de zinc y me mojo cuando llueve, si me tiro pa' los minas me quedo en el nueve. Luchi con el villar, mafu con el peño, manlleo si es que hayo. Y si no hay to' y feo, apuesta la carrera y practica el polo. Yo apuesto al más jodido y siempre ando en bolo. Tu rueda bajo aire, yo bajo el solazo, tú bebes periñón y yo bebo agua en arroz. Ella loca con su tigre. Loca, loca, loca. Ella loca con su tigre. Tú suave. Ella loca con su tigre. Loca, loca, loca. Ella loca con su tigre. Me tiene surtido. Ella está por mí y por ti borró. Y eso que tú tienes to' y yo ni un kiki. Ella está por mí. Tú suave. Y por ti borró. Y eso que tú tienes to' y yo ni un kiki. Tú la sacas hacia ese campo, yo la llevo a boca chica, tú la vas a acabaré. Yo la estallo en la matica, tú la rueda a Tony Rom y le gasto un billetón. Yo vainita a Villamella y la arco chicharrón. Ella loca con su tigre. Loca, loca, loca. Ella loca con su tigre. Con su tigre. Ella está por mí y por ti borró. Y eso que tú tienes to' y yo ni un kiki. Ella está por mí y por ti borró. Ella está por mí y por ti borró. Y eso que tú tienes to' y yo ni un kiki. Ella está por mí y por ti borró. Y eso que tú tienes to' y yo ni un kiki. Tú viajas pa' los usa y te da buenos risón. Yo viajo así perrer y me doy mi chapuzón. Tú tienes to' mangado, sin embargo te di en borra. El 9 está por mí porque tengo pile de cotorra. Ella loca con su tigre. Loca, loca, loca. Ella loca con su tigre. Loca con su tigre. Ella está por mí y por ti borró. Y eso que tú tienes to' y yo ni un kiki. Viene Mambo. Oye Pachi. El 9 en allanamiento. Y amanece en 4 blocos en el genuino. Suave. El Cata. El patrón, papá. Manao. Demasiada rabia. No hay tu tía, familia. El B-Music. To' la vaina. No hay tu tía.